¿Qué pasa si necesitas ayuda adicional de alguien, como un pariente de confianza o cuidador para completar todos los pasos de tu redeterminación de Medicaid? ¿Puede alguien ayudarte? Esa es una excelente pregunta, Jorge. Sí, puedes obtener ayuda de un representante autorizado. Esa es alguien con permiso legal para exigir de manera continua a un miembro de Medicaid o Pitch Care for Kids a lo largo del proceso de redeterminación. Puede ser un pariente, un amigo o un proveedor. Es importante mencionar algunas cosas. Esta persona debe registrarse en Gateway para convertirse en tu representante autorizado. Luego, debes agregarlo a tu caso antes de que se le permita ayudarte. Además, aun si alguien tuviera tu poder notarial, legal o médico, deberá igual convertirse en representante autorizado. Entonces, se le permita el acceso a ayudarte con tu redeterminación de Medicaid. ¿Deben aprobar un examen o algo así? No, nada de eso. Debes ir a Gateway para reportar mis cambios o renovar y seleccionar Añadir un representante autorizado. O revisa las preguntas frecuentes en siemprecubierto.ga.gov. Después de añadir tu representante autorizado a tu caso, esa persona debe crear su propia cuenta Gateway por separado. En la pantalla crear cuenta, deben contestar sí en la pregunta ¿Eres un representante autorizado? Una vez enviado, recibirán un número de transacción e ingresará al sistema para ser procesado. Esto enlaza su cuenta Gateway con la tuya. Cuando el representante autorizado ha sido añadido, esa persona te puede asistir con la renovación de la elegibilidad y otras comunicaciones continuas con el Departamento de Servicios Humanos. Eso parece fácil. ¿Puedo ser tu representante autorizado? No te preocupes. Puedo hacerme cargo de todos los pasos. Pero gracias por la oferta. ¿Y si te pido por favor? La respuesta sigue siendo no. ¿Y si digo porfis? O porfis, porfis, porfis.